Si quieres saber las 10 causas principales por las que los quesos no logran estirarse correctamente cuando los calentamos, estás en el lugar indicado. Hola, soy Dito Instrux, es el Doctor Quesero y bienvenido una vez más a mi canal de YouTube Doctor Quesero TV. Y si eres nuevo aquí, te sugiero suscribirte a mi canal dándole click a la campanita para que no te pierdas ninguno de mis videos. Te aseguro que con mis videos y todo el contenido que continuamente estamos subiendo, vas a aprender a hacer quesos artesanales de una. Además, siempre voy a estar cerca de ti ayudándote en caso de que tengas alguna duda. También en la descripción del video tendrás los links de los videos más vistos y totalmente gratis. Mis videos te ayudarán a desarrollar esa experiencia que necesitarás para hacer tus quesos artesanales en casa de manera práctica y sencilla. Bueno, sin más preámbulos, te voy a dar primero una pequeña introducción para que sepas lo que pasa dentro del queso cuando lo calentamos. Esto te va a ayudar a entender los términos que hoy te quiero explicar. Y te lo voy a decir con palabras sencillas para que me entiendas, ya que hoy vamos a ir un poquitico más profundo. Y si por casualidad todavía te cuesta entender algo, solo comenta en el video y con mucho gusto te voy a aclarar todas las dudas que tengas. Cuando se hacen quesos artesanales, del tipo que sea, existen cuatro elementos esenciales que intervienen en el proceso. Estos elementos son la proteína, la grasa, la lactosa y las sales minerales. De las sales minerales el elemento más importante es el calcio, porque el calcio a lo criollo es la goma que pega todo. Cuando hay mucho calcio, el queso no se estira cuando lo calentamos y cuando lo mordemos, chilla entre los dientes. Es por eso que cuando comemos queso palmita o queso fresco, este chilla en los dientes. ¿No lo han notado? Eso se debe a que la cuajada tiene mucho calcio. Entonces, para que un queso permita ser estirado, es necesario que la cuajada gane acidez para que el calcio se solubilice dentro de la cuajada. Es decir, que el nivel de calcio disminuya y pase al suelo. Como dije, al solubilizarse el calcio, su nivel de concentración dentro de la cuajada va a disminuir hasta llegar a valores mínimos. La mala noticia es que cuando hay mucho calcio, el queso no se estira. Pero cuando hay muy poco calcio, el queso tampoco se va a estirar. Es necesario entonces mantener un grado de acidez intermedio que permita que ese nivel de calcio no sea ni muy alto ni muy bajo. Como sabemos, cuando hacemos quesos de pasta hilada, como la mozarella, el queso de mano, el queso doble crema, el oaxaca, entre otros quesos, debemos calentar la cuajada para que ésta se estire. Bueno, ese calentamiento hace que las moléculas de proteína, que se llaman paracaceína, que están dentro de la cuajada, se alineen en forma de láminas paralelas. Y los espacios vacíos que existen entre esas láminas, van a ser llenados por la grasa contenida en el cuajo y por algo que se llama el suero libre. Ahora bien, en teoría, cuando empezamos a calentar nuestra cuajada, las fibras de paracaceína que se forman durante el estiramiento son inicialmente hidrófugas, es decir, que repelen el agua, y también son muy densas y duras. Esa característica hidrofóbica hace que dichas moléculas de proteína interactúan entre sí, limitando la capacidad del queso para estirarse, y como consecuencia, el queso supuestamente derretido, tiene una apariencia rugosa y poco estirable cuando lo calentamos. Y aquí viene lo bueno, y es que esas perezas se pueden evitar, y aquí te doy el secreto. Si maduramos el queso durante una o dos semanas, dicha maduración hará que las fibras de proteína se hidraten nuevamente. Esa hidratación va a producir cambios físico-químicos dentro del queso, y son precisamente esos cambios los que van a permitir que el queso se derrita y alcance una consistencia más suave y elástica. Al mismo tiempo, cuando el queso está madurando, tiene lugar un fenómeno llamado proteólisis. La proteólisis no es más que la degradación de las moléculas de grasa dentro del queso. La proteólisis también contribuye con esa transformación, y al mismo tiempo, mejora el sabor de los quesos. Por eso es muy importante. Y esa es la razón, porque los quesos madurados son más sabrosos que los quesos frescos. Ya entendido todo lo que te he dicho anteriormente, te voy a explicar ahora las 10 razones principales que impiden que un queso se derrita correctamente cuando lo estamos calentando, haciendo que se alargue así el tiempo de maduración. 1. Demasiado alta la temperatura de estiramiento Estirar el queso a una temperatura demasiado alta hace que el calcio dentro del queso, que se llama calcio soluble, se asocie por más tiempo con las moléculas de proteína, las cuales, como te expliqué anteriormente, se encuentran agrupadas en forma de fibras, fibras paralelas. Las altas temperaturas también reducen la proteólisis dentro de las fibras de cuajada, porque el calor inactiva el cuajo o renal residual que existe en la cuajada cuando le colocamos el renal. Ahora, demasiado calor también inactiva las bacterias iniciadoras, haciendo que estas no se pueden reproducir, y al no reproducirse, no van a producir ácido eláctico, y por lo tanto no bajarán el pH. Entonces, esos quesos que son excesivamente calentados pueden requerir más tiempo de maduración para que se puedan estirar. En cambio, los quesos calentados a baja temperatura, es decir, menos de 60 grados centígrados, requieren menos tiempo de maduración. Por supuesto, todo va a depender del contenido de humedad y del contenido de grasa dentro del queso. Número 2. Alto contenido de calcio. Cuando el contenido de calcio dentro de la cuajada es alto, se produce una cuajada que es más áspera, más gruesa y más densa. Esa cuajada va a ser difícil de estirar cuando se le aplique calor o a veces no se estira para nada. Y como decía Chupulín Colorado, ¿qué no pan del cúnico? Para evitar eso, lo que tenemos que hacer es darle tiempo a la cuajada para que se madure y se hidrate. Lo que hay que hacer es poner la cuajada en el refrigerador a unos 8 grados centígrados, envuelta en emboplas por una semana y volver a verificar haciendo una prueba de calentamiento con un pedazo de queso. Si el queso no se derrite, debemos dejarlo por otra semana hasta que comience a estirarse. Ese periodo de maduración va a permitir que las moléculas de paracaceína se rehidraten adecuadamente. Las razones por las cuales el contenido de calcio es alto cuando se estira la cuajada puede ser porque se le colocó cloruro de calcio a la cuajada o se produjo una acidificación lenta cuando inoculamos con bacterias. También pudo ser que al momento del desuerado el pH todavía estaba un poco alto o que las moléculas de proteína por efecto de la rápida acidificación estaban repeliendo el agua y se volvieron hidrofóbricas. Hay que ir descartando una a una cualquiera de las posibles causas para llegar a la solución que estamos buscando. Número 3. Alto contenido de sal. Cuando el contenido de sal es alto, las moléculas de sal compiten con las fibras de paracaceína por el agua lo que da como resultado un queso áspero y poco estirado. Como consecuencia, las fibras de paracaceína que en ese momento son hidrofóbicas es decir, que repelen el agua requieren más tiempo para hidratarse y como consecuencia no se van a estirar o se van a estirar muy poco. Para evitar eso hay que bajar el contenido de sal para que las fibras de proteína se hidraten adecuadamente y permitan que el queso se estire cuando lo calentamos. Mi consejo después del estirado salen con salmuera en lugar de sal seca. Eso va a ayudar a la cuajada a hidratarse y evitará que el queso se contamine ya que a veces la sal seca viene con restos de sucio que se ven en la cuajada después del salado. Número 4 Estirando la cuajada en el extremo superior del rango de pH Cuando hacemos queso en mano queso mozzarella queso doble crema queso oaxaca o cualquier queso de pasta hilada usando bacterias estas bacterias se van a alimentar de la lactosa de la leche y van a producir ácido láctico haciendo que la acidez de la cuajada aumente y disminuya el pH. Ahora bien para que el queso permita ser calentado debe existir un rango de pH entre 5.1 y 5.3 para que la cuajada se estire Ese rango de pH constituye una ventana muy pequeña y a veces para cuidar que la cuajada no se nos pase de acidez trabajamos en el rango superior de pH es decir que empezamos a estirar la cuajada cuando el pH llega a 5.3 En esa parte superior de la banda 5.3 el contenido de calcio puede ser a veces un poco alto porque no todos los lotes de leche están igualmente pausterizados cuando eso sucede decimos que la cuajada todavía está verde en ese sentido los altos niveles de calcio van a favorecer que las moléculas de calcio soluble se asocien con las fibras de paracaceína y las van a ser más hidrofóbicas tardando más en rehidratarse como consecuencia el queso no se va a estirar número 5 bajo contenido de humedad cuando el contenido de humedad de la cuajada es bajo significa que la proporción humedad proteína también es baja esa baja proporción produce un queso más denso y con una estructura de proteína más densa esta estructura densa se ve reforzada por las interacciones que se producen por las moléculas de proteína que van a requerir más tiempo de maduración para hidratarse adecuadamente los bajos niveles de humedad también disminuyen la velocidad de la proteólisis del queso y como dije antes la proteólisis ayuda a que las fibras de proteína se rehidraten lo que permite el estiramiento de la cuajada número 6 bajo contenido de grasa el bajo contenido de grasa dará como resultado un queso más denso en ese sentido debido al bajo contenido de grasa dentro del queso la proporción proteína grasa va a ser mayor lo que quiere decir que a menor grasa habrá más proteína y como consecuencia también habrá mayor interacción entre las proteínas la falta de grasa dentro del queso generalmente coincide con una menor humedad y por lo tanto al haber menor humedad como dijimos anteriormente habrá más competencia por el agua de las fibras de proteína lo que hace que las fibras sean hidrofóbicas y el queso no se va a estirar como ven todo está concatenado el pH la acidez la grasa la humedad tan boludo el bajo contenido de grasa también determina una menor proteólisis dentro del queso así como también una menor lubricación entre las fibras contiguas de paracaceína evitando que éstas se deslicen entre sí cuando estamos calentando número 7 acidificación lenta cuando hacemos quesos de pasta hilada como el queso de mano y la mozarella a veces se interrumpe la producción de ácido láctico y como consecuencia se va a producir un nivel de acidificación menor que se traduce en un valor de pH más alto cuando el pH es alto el calcio que aún permanece insoluble dentro de la cuajada no va a pasar al suero haciendo que las fibras de paracaceína se vuelvan hidrofóbicas es decir que respelan el agua y por lo tanto cuando las calentamos forman una estructura áspera y poco elástica cuando se producen estos problemas es importante averiguar la causa de la falta de acidificación una posibilidad pudiera ser causada por lo que se llama la bacteriofagia la bacteriofagia es cuando un virus ataca la bacteria láctica y el ataque consiste de la siguiente forma que el virus le inyecta a la bacteria su ADN y ese ADN se replica dentro de la bacteria matándola eventualmente y en consecuencia deteniendo la producción de ácido láctico la baja acidificación dará como resultado un queso con mayor contenido de calcio que también dará como resultado un queso con un menor nivel de humedad y una estructura más densa y poco elástica por lo tanto una estructura proteica más densa e hidrofóbica va a reducir la proteólisis en la cuajada haciendo que la cuajada sea más rugosa y no se estire número 8 la liberación del aceite libre de la cuajada el sobrecalentamiento también produce la liberación del aceite libre de la cuajada que son esos aceites libres preguntarán ustedes los aceites libres actúan como una barrera hidrofóbica que impide que el queso se deshidrate en la superficie cuando lo calentamos si la temperatura es demasiado alta ese aceite se liberará y expondrá la superficie del queso a una rápida deshidratación y endurecimiento yo no sé si ustedes se han fijado pero a mí me ha pasado que cuando caliento demasiado la cuajada éste empieza a liberar un líquido blanco y la superficie del queso se pone como arenosa bueno ese líquido blanco es grasa que se está liberando número 9 pH demasiado bajo cuando el pH es inferior a 5 las interacciones de las moléculas de proteína comienzan a aumentar nuevamente lo que hace que la cuajada se vuelva hidrofóbica nuevamente y por lo tanto no se va a estirar esa interacción alcanza su valor máximo cuando todo el calcio de la cuajada se ha perdido debido a la acidificación eso sucede cuando el pH es 4.6 en ese punto de pH 4.6 calentar y estirar la cuajada es imposible ya la perdimos en ese caso la cuajada se va a volver grumosa y no se va a estirar más nunca aún si la dejamos madurando para que se rehidrate la cuajada no se va a estirar porque ya perdió todo el calcio ejemplo de esos quesos son el queso costeño colombiano nuestro queso de año venezolano y el queso feta de Grecia número 10 la última causa por la que los quesos no se estiran es la poca capacidad de los quesos de retener agua esta es una característica de los quesos frescos se han fijado cuando un queso fresco se mete en la nevera y después de varios días notan que la concha del queso está dura y seca bueno esa parte dura y seca del queso si se somete a calentamiento no se va a estirar igual que la parte que tiene más humedad como pueden ver hoy me metí un poco más profundo en eso de los quesos de pasta hilada entiendo que los términos son un poco difíciles de entender pero si quieren aprender de verdad es bueno que haga un esfuerzo y aprendan los términos de todas maneras y resumiendo cuando se están haciendo quesos de pasta hilada si vemos que este queso no nos sale no nos preocupemos a menos que hayamos alcanzado un valor de pH de 5.0 todo lo que tenemos que hacer es tener un poquito de paciencia y dejar que el queso se madure un poco para que la proteólisis haga el resto y las fibras de proteína se vayan hidratando lentamente la otra acción que nos para la bola y comernos el queso así como está de las dos formas el queso hecho con cultivos lácticos es mucho más rico que el queso acidificado artificialmente sin embargo a mi personalmente me gustan los dos pues yo descubrí una forma de acidificar la cuajada artificialmente manteniendo el sabor y ese secreto se los voy a revelar cuando saque mi kit de queso de mano venezolano muy pronto va a estar a la venta por cierto estoy buscando distribuidores así que si alguien le interesa solo comenten por aquí abajo y nos comunicamos bueno amigos espero que hayan aprendido las 10 causas más importantes por las que los quesos apastilados no se estiran cuando los calentamos y si te gustó el video suscríbete a mi canal y activa las notificaciones para que no te pierdas ninguno de mis otros videos que ya están ayudando a miles de personas alrededor del mundo a hacer sus quesos artesanales en casa y mucho más échale también un vistazo a esta lista de reproducción de mis 10 videos más vistos allí vas a tener testimonios de mis alumnos que ya están haciendo quesos en casa con mis consejos también vas a encontrar historias webinares mi nueva sección de hechizo club y mi nueva sección también de pregúntale al doctor quesero anécdotas muy divertidas y muchas cosas interesantes que te van a ayudar en tu viaje hacia la manufactura de quesos artesanales cuando yo empecé a hacer queso no había ninguna de esta información disponible y me tocó sufrir mucho porque los videos que veía no decían toda la verdad siempre escondían uno que otro ingrediente bueno ya yo hice la tarea por ustedes así que no tienen de qué preocuparse porque aquí voy a estar ayudándolos para que aprendan y como siempre digo coman quesos porque una vida sin quesos es como un romance sin besos nos vemos después de mi video cuídense los quesos en casa tienen vitaminas rápidos de hacer en la mente en la mente